La Conocí Cuando fui a pasear Hasta Durango Y la besé Bajo el cielo azul De la montaña Fue una pasión Tan deliciosa Que se esfumó Cuando una noche Sin estrellas Se marchó sin dejar huellas De su paso Quiero volver Para recorrer Todo Durango Tal vez esté En Gómez Palacio O en Tepehuanes Voy a preguntar En el Palmito En Lerdo En Asas Y en Santiago Papas Y tal vez Y tal vez La encontraré Haití La tardes Andará por ahí Quiero volver Para recorrer Todo Durango Tal vez Tal vez Esté Alguien Pueblo Nuevo O por Cariñillas Voy a preguntar Voy a preguntar En el Palmito En Lerdo En Asas Y en Santiago Papas Tearo Y tal vez Y tal vez Y tal vez La encontraré Encontraré A mi muchacha De Durango